Siento nostalgia de los años 20, esos locos años donde la música, el baile y las expresiones artísticas cambiaron el mundo. Es raro extrañar algo que no viví, pero lo siento cada vez que abro una botella de Black Hero, el único pisco ahumado del mundo. Su historia se mantiene intacta gracias a sus barricas de arroble francés. Su sabor ahumado evoca naturalmente el espíritu de unos años que no volverán, o puede que sí. Black Hero, vive su historia.